Saludando a Mateora, a Josué y a la fotógrafa exclusiva del tour Silo 24 que estará este jueves haciendo la fotografía del tour Chorro City que organiza Oscar Medina Silo de Silito en Youtube, Silo de Silito en el Facebook en esta tarde con unas leves goticas de agua que van cayendo por acá por esta parte de la ciudad de Santiago de Cali así se ve la montaña mágica de Silo en esta tarde con la estrella de Silo ahí al fondo y con el saludo para la fotógrafa exclusiva del Chorro City el tour de los chorros en la Comuna 18 que se llevará a cabo a partir de las 6 y media de la tarde de el próximo jueves 25 de julio de 2024 así estará pues la fotógrafa exclusiva del tour Silo de 2024 en el tour Chorro City el tour de los chorros este próximo jueves con los niños entrenando acá en el embalse del río Cañaveralejo así está la tarde de hoy jueves 23 de julio y este es el río Cañaveralejo esperando que si llueve en la parte superior el río cambiará su color y aumentará un poco el caudal de oro